Este no me vale. Este tampoco. Hola, ¿qué tal? Aquí me encontráis buscando un mortero. Y la verdad, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Ir a comprar un buen mortero de mármol de estos que te dura toda la vida. Y hoy, hoy es un día muy especial para mí. En estos momentos se está celebrando el 50 aniversario de la televisión en España. Y cómo no, habría que empezar a honrar a todas esas personas que han conseguido que a través de la pequeña pantalla pasemos horas inolvidables. Y hoy tengo a una persona que seguro que tú conoces. Una persona que por lo menos en mí puso un granito de arena para que a mí me encantara la cocina. Hoy tengo a Elena Santonja que viene a mi casa y tengo que quedar muy bien. Y le voy a preparar un corderito lechal asado al horno de primera. Y para acompañarlo, una escalivada que ya verás qué fácil es. Venga, vamos a por el mortero. ¡Que vámonos pa'l mercado! ¡Que vámonos! ¡Vamos pa'l mercado! ¡Que vámonos! ¡Vamos pa'l mercado! Fíjate tú, qué maravilla, oye. He venido a esta tienda por un mortero y me estoy yendo ya con media tienda. Esta es una de mis favoritas, por ejemplo, en Madrid, la OCA. Es que aquí encuentras absolutamente de todo. Pero vamos, llevo aquí media hora buscando y el mortero no lo encuentro, aunque yo encantado. Fíjate, dejas de fumar y ya tienes un dinerillo para gastarte en estas cositas para la cocina, que te va a hacer la vida menos ahumada y mucho más dulce. ¡Hombre, mira! Ya encontramos el mortero, hombre. ¡Mira qué bien! Y aquí lo que hay, varios tipos de mortero, ¿ves? Este de madera, este de metal, el de cerámica... Pero yo ya lo tengo la mar de claro. Me voy a ir a por este de mármol. La verdad que este es el más caro. Pero yo te aseguro que esto te va a durar toda una vida. Sí, sí, se lo vas a dejar a tus hijos y ellos a los suyos. Esto, vamos, dura de por vida. Una cosa importante, a mano del mortero, está normalmente hecha de una madera que se llama bog. Es un arbusto que tiene una raíz que es muy dura, muy densa, muy poco porosa. Lo que lo hace ideal para que no absorba olores, ¿de acuerdo? Y así lo podrás utilizar para todo tipo de cosas. Para machacar ajos, para machacar almendras, nueces... Lo que tú quieras. Pero el mortero tiene una ciencia muy importante. ¿Qué cuál es? Te lo explico muy rápido. Tú te has fijado, por ejemplo, en los zapatos de tacón. Estos zapatos de tacón muy altos. Esto es que la puntita es bien fina. ¿Qué pasa? Todo el peso de la mujer, todo su peso, va a parar a esa puntita, toda esa energía. Por eso, cuando te pisas, te das cuenta rápidamente, porque te hace un daño increíble. Es exactamente lo que pasa con esto. Por ejemplo, ponemos aquí un diente de ajo y con toda la fuerza que nos permita nuestra mano, en este caso nuestro brazo, le vamos a pegar un golpe. Toda la energía de mi brazo va a parar a este punto, en esta mano de mortero. Y es lo que hace que podamos machacar con absoluta facilidad cualquier cosa que pongamos en su interior. Misión mortero cumplida. Ahora ya, casa que tenemos que ponernos a cocinar. Pues vamos a encender el horno y lo vamos a poner así, bien fuerte. Mira, calculo yo que a 210, para que ya empiece a calentar. Y ya tenemos el horno en marcha. Y vamos a empezar haciendo la escalivada. Que la escalivada hoy va a ser de tapa y va a ser también de guarnición de este cordero. Y bien sencillo, vamos a empezar lavando las verduritas, para que estén bien limpias. La verdad que esta es una guarnición o una tapa perfecta, pues fíjate tú, para no tener que utilizar el cuchillo. Simplemente vamos a lavar los pimientos rojos. Si te gusta, también le puedes poner verdes. La berenjena y la cebolla. Bueno, aunque si quisieras, también le podrías poner incluso, pues un tomate. Mira, ahora lo secamos bien, el pimiento. Y lo vamos colocando ya en esta bandeja tan chula. Bien secadito, ¿vale? No queremos exceso de agua. Y las cebollas, fíjate, enteras. Mira que bien. La verdad que la palabra escalivar es una palabra que proviene, se podría decir, del catalán. Donde este plato es tan característico. Y la palabra escalivar significa asar las verduras sobre carbón. Se hace aquello un buen fuego, con leña, con buen carbón. Y cuando ya está aquello bien rojo, se ponen las verduras hasta que prácticamente cogen un color negro, negruzco. Casi quemada por fuera. Pero no pasa nada porque no las hemos cortado. En su interior se va a ir cocinando la carne. Y nos va a quedar realmente unas verduras de primera, con el mínimo esfuerzo. Lo único que nos queda hacer ahora es meter las verduras al horno. Calculo yo que las vamos a tener de 35 a 40 minutos. Pero no desesperes. Tú te vas a dar cuenta que están hechas en el momento, sin que las veas ya, que están doraditas por fuera. Ese será el momento que te dirá, esto está listo. Ahora vámonos ya al siguiente paso, que es empezar a preparar este cordero. Fíjate qué cordero lechal. Esto tiene nada, dos, tres semanas. Y lo que voy a hacer yo, te lo puede hacer el carnicero sin ningún problema. Lo que pasa que como yo sé que a ti te gusta mucho cocinar, vamos a prepararnos nosotros este costillar de cordero para que nos quede realmente chulo y muy bien presentado. Mira, aquí tenemos el riñón. El riñón lo sacamos de aquí y no le vamos a quitar esta capa de grasa, porque queremos que el riñón quede protegido. ¿Lo ves aquí en su interior? ¿Lo ves, no? De esta manera nos va a quedar bien cocinadito y no se nos va a secar. O sea que es muy importante mantenerlo en la grasa. Este exceso sí que se lo quitamos. Y ahora vamos allá. ¿Ves aquí el costillar? Lo que queremos es darle una presentación, como te he dicho ya, bien chula. Mira lo que le vas a hacer. Con la ayuda del cuchillo, con esta parte de aquí, la más cercana al mango, mira lo que haces. Le vamos a pegar aquello, digamos, un pequeño golpe. ¿Has visto? ¿Has visto que lo he marcado? Bien, como esto es un cordero tan tierno, en el momento que rompamos, que hagamos así va a romper el hueso sin ningún problema. ¿Me sigues, no? Atento. Y fíjate, mira con qué facilidad rompe. ¿Has visto? ¿Has visto? Perfecto. Vamos por buen camino. Y ahora mira lo que sucede. Simplemente, con la ayuda de los dedos, vas empujando la carne, esta parte de la falda, hacia abajo. Y lo que va a ir sucediendo es que vamos a ir mostrando las costillas. ¿Has visto? Y ahora simplemente, con la ayuda de esta parte del cuchillo, digamos, el dorso, la parte que no corta, le vamos a ir pegando golpecitos al lateral de cada costilla. Y vamos a ir consiguiendo que la piel vaya retrocediendo. Para que nos quede realmente un costillar de cordero muy, pero que muy bien presentado. ¿Has visto que bien? Pues nada, seguimos haciendo esto hasta que tengamos todas las costillas bien limpias. Y ahora ya, con ayuda de este cuchillito un poco más fino, ya, este cuchillo que va tan bien para deshuesar, ya nos ayudamos a ir quitándole esas pielecillas y hacer que realmente esto llegue hasta abajo. ¿Has visto que bonito queda? Esto es una manera realmente muy guapa de presentar en la mesa el costillar. Y ya te digo, que no lo quieres hacer, te entiendo perfectamente, se lo pides al carnicero que te lo va a hacer rapidísimo. Bien, ¿habéis visto, no? Ya tenemos toda esta parte de aquí, eh, perfectamente separada de lo que son los huesos, de lo que son las costillas. Y ahora ya simplemente, mira, con la ayuda del cuchillo, ¿veis? Justo en este punto, cortamos. Y vosotros decís, bueno, ¿y con esta parte que hacemos, José? Pues no te preocupes, porque esta parte a mí me encanta. Y no la vamos a tirar, ahora nada. Esta también la vamos a cocinar. Lo que pasa, que no me dieras tú que no es más bonito presentar esto así en la mesa que hecho entero. ¿Eh? ¿Has visto que bien? Pues nada, acabar de limpiar esto hasta que nos quede bien chulo. Pues mira, esto prácticamente ya lo tenemos. Me acabo de quitar ya esta carne de esta costilla, esta piel, y ya lo tenemos poco nuevo. ¿Veis? Como esto es un cordedito tan tierno, esta piel exterior no se la vamos a quitar, porque va a proteger, ¿eh? La carne en su interior. Que mira qué color tan blanquecino y tan majo que tiene, ¿eh? Es realmente chula. Entonces esto ya simplemente podemos o hacerlo así entero o cortarlo en dos pedazos. Yo creo que lo vamos a cortar en dos pedazos. Y lo vamos a cortar justo por aquí, ¿ves? Donde empieza ya, digamos, la costilla más grande. ¿Ves? Corta con muchísima facilidad, ¿eh? Si esto siguiéramos cortando, tendríamos las costillitas separadas una a una. Pero hoy lo queremos hacer simplemente enterito, ¿eh? Y esto ya lo vamos a ir poniendo por aquí. Y este último pedazo, este de la falda, simplemente lo vamos a cortar también así en dos. Este fuera. Y esta parte, yo creo que quitándole un poquito de la grasa, ya la tenemos como nueva. Mira tú, qué bien preparado que tenemos esto ya. Ahora ya a limpiar cuchillos y a limpiar la tabla. Pues muy bien, ya lo tenemos todo bien limpio y ya, fíjate, que ya lo podríamos tener encendido. Vamos a encender esta sartén, ¿eh? Vamos a que coja mucho color, que coja mucho calor. Y simplemente lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a marcar el cordero. Marcarlo significa tenerlo ya aquello preparado, listo, para meterlo en el horno cuando llegue nuestro invitado o, en el caso de hoy, invitada. Y lo único que vamos a hacer es dorarlo, ¿eh? Dorarlo bien para que ya tenga una capa de un dorado muy bonito y muy intenso. ¿Por qué? Porque este cordero se va a hacer relativamente rápido. Y no le daría tiempo en el horno a coger un color dorado y bonito. ¿Por qué? Porque nosotros lo queremos hacer poco. Hay gente que le gusta comerse este corderito muy hecho. Pero yo hoy lo voy a cocinar menos, digamos. Aquello que tenga un punto rosa perfecto, ¿eh? Por eso va también a atacarlo ahora, a hacer que coja un color muy bonito, ¿eh? En la parte de la piel, para que así cuando lo introduzcamos en el horno ya no tengamos problemas. Lo tendremos doradito por fuera y al punto por dentro, ¿eh? Bien, el aceite ya está caliente y a dorar, ¿eh? A dorar se ha dicho. Mirad esto ya cómo va cogiendo colorcito. ¿Habéis visto qué bien? ¿Eh? Esto es una maravilla. Pero sin embargo, la carne sigue crudita en su interior, que es lo que queremos. ¿Eh? ¿Habéis visto qué bonito, ¿no? Un doradito de primera. Bien. Yo creo que ya le podemos ir poniendo este otro pedazo de la falda, ¿eh? Mira qué bien. Habrás visto que no le he puesto sal todavía en ningún momento. Esto tiene una muy fácil explicación. Tú imagínate que te cortas un dedo, ¿verdad? Y que te pones un poquito de sal. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ostras! Que te duele, que te pica, que dices... ¡Uy! Imagínate por un momento que sucede lo mismo con el cordero. Le ponemos la sal y la sal haría que el cordero empezara a soltar jugo, a soltar sangre. Y no queremos eso en ningún momento. La sal siempre se le puede echar más bien al final. De esa manera tendremos un cordero jugoso, jugoso siempre. Muy bien. Esto ya está. ¿Has visto que no te toma más de 4, 5, 6 minutos? Esto es más bien rápido, ¿eh? Y repito una vez más. Tenemos todavía ya, ¿eh? Un cordero que parece que ya ha sido asado, que ya ha sido cocinado. Pero sin embargo en su interior todavía está como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Esta otra parte también. Y esta parte de la espalda, esta sí que necesita un pelito más de cocción, ¿eh? Pero aquello un poquito más. Y ahora ya podemos echar el riñón y simplemente vuelta y vuelta para hacer que funda un poquito la grasa exterior. ¿De acuerdo? Esto está perfecto. Nos lo podemos quitar ya del medio el riñóncito. Que no queremos que se nos pase. Y este otro pedacito de la falda ya lo podemos también poner por aquí. Mira qué maravilla. ¿Eh? Retiramos la sartén. Muy bien. Y yo creo que le podemos ir a echar una ojeada a las verduras que tenemos en el horno. Y aparte recogeremos unas hierbas, romero y tomillo, para que acompañen a este corderito, ¿eh? Ven, ven. Vamos a ver cómo va esto. Bien. Ya veis que va cogiendo poquito a poco color, ¿eh? Pero bueno, a esta aún le queda media hora larga. ¿Vale? O sea que atentos no perdáis estas verduras de vista, ¿eh? Y nosotros a por lo nuestro, que es a por el romero y el tomillo. A ver, ¿cómo están hoy mis hierbas favoritas? Pues la verdad que tienen buena pinta hoy, ¿eh? Fíjate tú. Mira que yo... Creía que era el único que le hablaban las hierbas. Y resulta que he leído que el príncipe Carlos también, en Inglaterra, también se ponía a hablar con las hierbas e incluso hasta con las focas. Fíjate tú, ¿eh? O sea que no debe ser tan malo si lo hace el príncipe. Pues venga. Ya tenemos bastante romerito, bastante tomillo. No veas cómo va a quedar este cordero. Y bueno, le podemos dar aquello una pasadita por el agua para quitarle polvo y demás. Mira que bien. Perfecto. Y ahora, pues nada, así, ¿eh? Que acompañen las hierbas al corderito para que nos lo perfume, ¿eh? Y nos quede tan rico. Y la verdad que aquí ya me habéis oído hablar que si el costillar, que si el riñón, que si la falda... Mira, esto ya lo tenemos aquí preparadito, ¿no? Un poquito de aceite. Pues déjame que te explique alguna cosa más sobre un corderito lechal. Déjame que te muestre las partes que nos encontramos en un corderito. Para que así, cuando vayas tú al mercado, sepas exactamente qué comprar. Ven conmigo a la mesa. Mirad qué cordero lechal más bonito que tenemos aquí preparado. Y vamos a comenzar por la pierna o la pata trasera. Fijaros qué bonita. Esta, desde el punto de vista nutritivo, es la más sana porque tiene un bajo contenido en grasas. Es muy buena para asar y hacer al horno, aunque también puedes pedir que te la corten en rodajas y es perfecta para hacer a la parrilla. Luego pasamos a la silla, que es la parte baja del lomo. Esta no tiene ningún tipo de costillas. Tal vez sea el pedazo más caro cuando compramos el corderito lechal así en pedazos. Y el nombre de silla proviene precisamente de que cuando ambas partes están unidas, tiene la forma de una silla de montar. Luego pasamos al costillar, la parte central del lomo del cordero. Y mirad, aquí es donde nos encontramos todas las costillas. Esto se puede hacer entero como lo que estamos preparando nosotros o puedes pedir al carnicero que te lo corte en costillitas. Perfecto, para asar o para hacer también a la parrilla. Y aquí, al inicio, justo entre lo que sería la silla y el costillar, nos encontramos en la parte baja el riñón y también el hígado. Es la parte que nos encontramos siempre aquí cuando compramos un corderito. Y aquí en la punta, la falda. Esto tal vez sea la parte más económica. Es perfecta cuando la economía a final de mes no anda aquello muy suelta y quieres hacer un guiso con patatas, por ejemplo, para toda la familia. Es realmente rica porque tiene mucha grasa y mucho hueso que le va a dar un sabor a ese guiso realmente de primera. Luego pasamos a la parte delantera, la paletilla. Para mí, tal vez la parte más rica que existe en un lechal. ¿Habéis visto? Se diferencia de la pata trasera, de la pierna, porque la paletilla es plana. Y aquí tiene el hueso, el homoplato, y es fácilmente reconocible. Sería la gran diferencia entre la trasera y la delantera. Una muy redondita y la otra muy plana. Luego pasamos al cuello. El cuello, al igual que la falda, es una parte muy económica, muy rica en grasas y también con mucho hueso. Es también exquisita en todo tipo de guisos. Luego pasamos a las manitas del cordero, que como ves, no tienen carne y lo que tienen es gelatina. Por eso, cuando las hacemos guisadas, la salsa siempre tiene ese aspecto tan rico y tan gelatinoso y tan brillante. Realmente buenas. Y por último, la cabeza, que asada a mí me encanta y que en su interior podemos encontrar dos partes de primera. La lengua, que hervida y luego echa en una salsa de tomate realmente rica. O si no, los sesos. Los sesos, que lo único que hay que hacer es blanquearlos y luego hechos a la plancha o aquellos rebozados y fritos. Hay que tener cuidado, sobre todo si tienes un colesterol alto, porque el 70% del seso es pura grasa. O sea que, ojo con ello. Yo con esto ya me he quedado satisfecho. Tú, fíjate, una cosa que nos da de comer tan bien y que encima una lana de primera para cuando hace frío. Bueno, el cordero como el cerdo, se aprovecha todo. Y ahora a seguir cocinando. Pues vamos a ver cómo tenemos estas verduritas, que ya deben estar en su punto. Mira qué maravilla. Con esto es que vamos sobrados. Anda, mira qué bien. No me digas que esto no es sencillo. Pues bueno, vamos a esperar aquí un segundito y yo creo que ya podemos introducir el cordero en el horno. De regreso. Pero esta vez vamos a bajarle la temperatura hasta que lo tengamos a 190. Mira qué bien. Y lo vamos a tener, pues calculo yo, que unos 20 minutitos. Ya verás. Ahora de regreso con las verduras. Que repito una vez más, hoy tenemos la tapa y la guarnición. Tanto monta, monta tanto. Y mira lo que hacemos ahora. Este es el proceso realmente importante. Ya imagínate que hemos asado estas verduras al carbón. Hoy lo hemos hecho en este horno. Pero es lo mismo. Ahora hay que hacer que acaben de cocinarse con su propio calor. ¿Qué significa eso? Pues mira, yo tengo aquí una cazuela de barro muy chula. Lo vamos a introducir. Y tú sabes que el barro te ayuda a mantener la temperatura de cualquier cosa. Es un aislante del calor de primera. Mira las cebollitas blanditas. ¿Has visto qué bien? Y ahora simplemente lo tapamos y dejamos que la verdurita se acabe de cocinar ella sola. Esto es realmente fácil. Que tú no tienes una cazuela de barro. Pues mira, te recomiendo que cojas, por ejemplo, papel de aluminio, introduzcas las verduras dentro y lo cierres. Y lo dejes ahí, dejando que reposen hasta que acaben ellas solitas de cocinarse. De acuerdo, van a empezar a sudar y las tendremos en su punto. Y ahora vamos a pasar ya con la salsa estrella. Y lo que ha hecho que tengamos que salir a comprar este mortero tan chulo. Y hoy vamos a hacer un alioli bastante, pero que bastante especial. Bien. El alioli, si nos preguntan a la mayoría, siempre diremos que es una mayonesa, aceite y huevo con ajo. Bien. Esto es una verdad a medias. A esa salsa sí que se le puede llamar alioli. Pero nosotros vamos a hacer una salsa todavía más tradicional, si cabe. Que va a ser el aceite y el ajo sin ayuda del huevo para nada. Esto la convierte realmente en una de esas salsas únicas en el mundo. Porque vamos a conseguir una emulsión de ajo, agua, el agua que contiene el ajo, y aceite sin ayuda de la yema del huevo. Y esto es realmente único. La verdad que la paternidad de esta salsa se la atribuyen todos. Los catalanes, que si en Cataluña. Los franceses, que si en la Provenza francesa. Aquí, como veis, todo el mundo piensa que esa salsa les pertenece. Y me parece muy bien. Están en su sano y justo derecho. Porque en esto de la cocina seguro que muchos platos tienen más de un origen y que han comenzado en más de un sitio. Y el alioli puede llegar a ser una de esas salsas que a lo mejor comenzó a hacerse en varios puntos a la vez. Y mira, comenzamos pelando el ajo y poniendo un par o tres o cuatro, depende de qué cantidad de alioli hagamos, en el mortero. Yo creo que le voy a poner, vamos a ponerle cuatro, que a mí esta salsa realmente me encanta. Y es una salsa que acompaña muy bien cualquier carne. Realmente muy bien cualquier carne. Y más un cordero como el que acabamos de meter en el horno. Bueno, ya tenemos cuatro ajitos, ¿verdad? Ahora nos lavamos las manos, nos quitamos las pielecillas del ajo. Y empezamos con un poquito de sal. Si no le pusiéramos sal, en el momento que intentamos empezar a machacar aquí los ajos, el ajo se nos va a empezar a escapar por todos lados. La sal va a ayudar a que el ajo no corra, a que el ajo se mantenga, ¿vale? Al principio así, unos golpes. Mira qué bien. Mira qué bien. Y ahora ya empezamos poquito a poco, a ritmo de nuestra música favorita. Aquello sí uno ha pensado en ser batería. Hoy es el día de comenzar. Y empezamos a hacer un puré de ajo. ¿De acuerdo? Habéis visto ya qué puré más chulo que tenemos aquí, ¿eh? Ya tenemos el ajo perfecto, ¿eh? Bien machacado. Ya hemos roto todas sus membranas. Y ya es un puré perfecto. Ahora le vamos a echar un poquito de limón. Un poquito. El ácido del limón nos va a ayudar a esta emulsión entre el ajo y el aceite. Así, unas gotitas. Aparte, nos ayuda a aportar más agua. El agua que contiene el ajo más el agua natural del zumo de limón. Mira qué bien. Así. Mezclamos bien. Y ahora ya cogemos el aceite. Esto, la verdad, que es el trabajo perfecto para cuando tienes un invitado que no sabes hacer con él, lo colocas en una esquina de la cocina y le dices tú a picar ajo, a machacar ajo y a hacer el alioli. Y lo tienes aquello media hora abandonado. Y así, pues, se deja en paz. La verdad que va muy bien. Y ahora mira, el aceite gota a gota. ¿Veis que si uno compra un mortero como este, veis que aquí tiene esta hendidura, este canal? Pues esto es perfecto. Este, la verdad, que, vamos a ver, gotita a gotita. Habéis visto, muy importante que sea gotita a gotita. Y que uno empiece a hacer este movimiento circular, que es como un centrifugado, pero a mano. Tú me vas a decir, oye, José, ¿y podemos hacer esto con una batidora de mano? No se puede, señores y señoras. Esta es la grandeza de esta salsa, que solamente se puede hacer así. Yo he visto unos aparatos automáticos, pero que al final es lo mismo. Lo único que hacen es repetir este movimiento circular de la muñeca. ¿Has visto? Esto es lo único que hay que ir haciendo. Mucha paciencia. Pero mira, antes de hacer, empezar a hacer el alioli, déjame que te enseñe qué es lo que sucede exactamente. Es bien sencillo. ¿Ves este vaso, no? Vamos a ponerle aceite. Y verdad que hemos hablado del agua, que es el agua que contiene el ajo, la que hemos añadido del limón. Mira qué sucede cuando le ponemos agua al aceite. ¿Y qué sucede? El aceite se va a la parte de arriba y el agua se va a la parte de abajo. ¿Por qué? En este caso pesa más y se nos va para abajo. ¿Qué significa esto? Que incluso si cogemos ahora, por ejemplo, un tenedor y batimos, siempre el agua y el aceite se van a separar. Absolutamente siempre. Significa que esto no es una emulsión estable. Una emulsión estable sería si batiéramos el agua y el aceite y ambos se juntaran. El aceite nunca se querrá mezclar con el agua. Siempre necesitamos de un componente externo que ayude a que ambas partes se entiendan. Y no estamos hablando de política. Bien, en el caso de la mayonesa sería la yema del huevo, que es un producto que tiene unas moléculas tensoactivas, que hace, precisamente, que el agua y el aceite se unan. Y ahora un poquito de magia. Vamos a mirar por esta lupa. ¿Veis esta imagen de alioli ampliada? Bien, aquí vemos el aceite y el agua juntos y en perfecta armonía. No hay ninguna separación de sus moléculas. Esto es, como he dicho, gracias a las características del ajo, capaz de unir agua y aceite. Y aquí tenemos un alioli cortado. Esa línea del medio es la frontera entre el agua y el aceite. ¿Veis esa gota gorda a la derecha? Bien, es el aceite que se separa del agua. Lo mismo que hemos visto en el vaso. Bien, pues ahora atentos aquí, que vamos a ver si conseguimos el alioli. ¡Qué maravilla! Que ya tenemos el alioli prácticamente acabado. Oye, para mí no hay mayor satisfacción cuando uno hace una cosa y le sale bien. En estos momentos, la verdad, que es cuando estoy orgulloso de ser cocinero. Y espero que tú intentes esto en casa y que también estés orgullosa o orgulloso del resultado. Mira, cuando esto sucede es que tenemos un alioli de primera. Parece mentira. Que cuatro dientes de ajo y más de una taza de aceite sean capaces de formar esta emulsión estable que tal vez sea la reina de las salsas en el mundo entero. Y con esto no quiero ser chauvinista. Pero mira qué maravilla de alioli. Increíble, ¿no? Pues nada, ya lo tenemos acabadito y ahora vamos a echarle una ojeada al cordero. A ver cómo está. ¿Cómo estás, corderito? ¡Guau! ¡Qué buena pinta que tienes! Así, todo bien limpio. Y ya nos vamos a poner a preparar la escalivada. Que ya ha reposado. Y mira cómo está esta berenjena, este pimiento. ¡Qué maravilla! Y mira con qué facilidad vamos a limpiar esto. Mira qué bien. Y esto se hace realmente en un santiamén. Mira con qué facilidad vamos a pelar estos pimientos. ¡Perfecto! ¿Has visto con qué facilidad? Y ahora mira, simplemente con la ayuda de los dedos lo cortamos así. En unas tiras. Así. Bien. Bien tradicional. Que no veas lo resultona que es esta escalivada. Que ya te digo, es la tapa del día. Aunque hoy va a ser eso. Mitad tapa, mitad guarnición del cordero. Y repetimos lo mismo con el otro pimiento. ¿Habéis visto qué bien? Hoy las proporciones, la verdad, que se han decantado en favor del pimiento. Lo que pasa que esto es perfecto. ¿Que te gusta más berenjena? Pues pones más berenjena. ¿Que te gusta más la cebolla? Más cantidad de cebolla. Aquí la proporción la dictas tú, ¿eh? Y ahora mira, la berenjena igual, ¿eh? Ya está bien blandita, bien asada. Y lo único que hacemos con la ayuda de esta cuchara es extraer la carne. Que mira qué maravilla. Mira qué blanquecina. Y qué bien asada que ha quedado, ¿eh? Increíblemente jugosa. ¿Habéis visto qué bien? Y ahora lo único que hacemos es colocarlo todo de la manera más artística posible, ¿eh? Como si estuviéramos haciendo un mosaico de verduras, ¿eh? Mira qué maravilla. La verdad que yo no sé por qué me estoy poniendo tan nervioso. Pero la verdad que me hacía tanta ilusión que me viniera a visitar Elena. Que vamos, es que no puedo esperar. Y ahora ya acabamos con la cebolla. Mira con qué facilidad limpiamos la cebolla. La hoja de fuera, toda la cáscara, se nos ha quemado. Pero no pasa nada porque no nos la queremos comer. Lo que queremos comernos es el interior. Mira, 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 mira. Mira cómo ha quedado decaramelizado el azúcar natural de la cebolla. Le dais este aroma tan peculiar. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Y esto si quieres lo cortas a cuchillo. Pero si no, igualmente con los dedos. Mira qué maravilla, ¿eh? Vamos colocando toda la cebollita por aquí y por allí. Mira qué maravilla. Y repetimos lo mismo con la última cebolla, ¿eh? ¿Habéis visto qué maravilla? ¿Eh? Ahora ya a quitarme esto del medio. Y a lavarnos las manos. Que ya el corderito tiene que estar a punto en cualquier momento. Hombre, si ya está aquí, ya ha llegado Elena. Venga, vamos a saludarla, que me hace una ilusión. Elena, bienvenida. Bueno, te gustó ver a José. Ay, Dios mío. Yo estaba aquí, qué bien, en tu cocinita. Elena, mira que ha pasado ya gente por aquí en las últimas semanas. Pero si había una persona, una persona de verdad, de corazón, que yo tenía mucha ilusión que me viniera a visitar, esta persona eras tú. Pues aquí está, esa persona. Muchas gracias por venir. Qué maravilla que me has visitado. Oye, pues lo único que me queda por hacer es sacar ya el corderito del horno y vamos a alinear un poquito la escalivada. Venga. ¿Me lo haces tú? Como tú quieras. Tú toque mágico. Yo no pongo mucho aceite, ¿eh? Porque no... Tú a tu gusto. Tú a tu gusto. Bien. A ver la temperatura de este cordero. Mira, 68. Lo sacamos ya porque siempre que sacamos las cosas, aún la temperatura sube un grado o dos más. Significa que nos llega a los 70 justo fuera del fuego. Oye, Elena. ¿Qué? Y cuéntame, ¿qué se siente habiendo estado durante tantos años siendo realmente la referencia de toda España en los temas culinarios? Pues hombre... Te tiene que seguir preguntando la gente a todas horas por la calle. Pues sí. Dime una receta. ¿Te pareciera mentira? Pues pasa eso. Y hay jóvenes, pues como de 20 y tantos años, que decían, cuando yo tenía 7, 8, 9 años, la veía usted y digo, llámame de tú porque ya me da apuro. Entonces, pero mi madre me hacía siempre los platos que hacías. Fíjate que... Bueno, a mí eso me da una alegría enorme. Has conseguido que generaciones completas se dedicaran a la cocina con mucho cariño. Y aquí, desde esta cocina, yo te lo agradezco porque yo también he crecido viendo tu programa. Un poquito para aromatizarlo una vez más, así bien sencillito. Venga, fantástico. Un poquito más de sal. Ahí tienes la sal. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a la mesa? Ah, sí, sí. Venga, yo llevo esto. Y mira lo que hacemos ahora. Este es el proceso realmente importante. Ahora hay que hacer que acaben de cocinarse con su propio calor. ¿Qué significa eso? Pues mira, yo tengo aquí una cazuela de barro muy chula. Lo vamos a introducir. Y tú sabes que el barro te ayuda a mantener la temperatura de cualquier cosa. Es un aislante del calor de primera. Y ahora simplemente lo tapamos y dejamos que la verdurita se acabe de cocinar ella sola. Con una madre como esta, ¿cómo no van a guisar bien, Elena? Han sacado mi genio, Sofí. ¡Qué rico! Pues vamos, yo viéndote en televisión nunca diría que tienes genio. Para nada. Tengo mucho genio. Lo disimulas muy bien. Bueno. Compra tellas de horno Bosch, con puertas traíble, control digital sin mandos y recetas programadas por 695 euros. Bosch te ha ofrecido este espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!